Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Mira quien tengo aquí, nuestra amada preciosa Claudia Pinzón. Estoy feliz de estar aquí y de verdad tenemos una cita el próximo martes 8 de la noche, OVM Radio. Les estaré contando una cantidad de secretos que ustedes ni se imaginan. Así que ya saben, los esperamos aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Nos vemos. Compartiendo la Visión